y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy para el primer contrato vamos a utilizar armas celestes y éstas van a ser nueve armas de la colección lake en field tested y un arma en field tested de la colección havoc el valor de este contrato será alrededor de 2 dólares con 30 las probabilidades son muy pocas tendremos casi un 13 por ciento pero realmente compensa el profit que podemos sacar con cualquier arma de la colección havoc así que vale la pena intentarlo les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas azules y con stat track éstas van a ser cuatro armas factory new de la caja chroma 3 y seis armas minimalware de la caja prisma el valor de este contrato será de casi 8 dólares con 40 las probabilidades de profit serán casi de un 32% siendo la AWP ateris la que tenga el mayor profit y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato vamos a utilizar armas moradas y éstas van a ser seis armas minimalware de la caja horizon y cuatro armas factory new de la caja spectrum 2 el valor de este contrato será de casi 9 dólares con 30 y las probabilidades de profit serán casi de un 60% la verdad que un contrato que vale la pena y podríamos doblar el dinero y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos pa los filo y pa las gatas aparte miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party bacaneo vacileo pariseo le perreo con los ojos y poloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego pa lo oscuro le meto sin disimulo pa otras gira que me sumo tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo me siento el número uno